El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha convocado para esta noche una videoconferencia urgente con los principales líderes europeos y de la OTAN. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido esta misma tarde que espera que pase lo mejor en Ucrania, pero que están preparados para lo peor. Por eso ha anunciado Stoltenberg que están considerando mandar más soldados al este de Europa, grupos de combate, ha dicho. Esta mañana habían anunciado ya el envío de cazas y barcos a la zona y Rusia ha contestado hoy denunciando una supuesta histeria en la que dice está cayendo occidente, según el Kremlin. Ahora ampliamos todo, pero tenemos otra noticia de última hora en la Crónica Internacional, y es que los medios británicos están destapando una nueva fiesta en Downing Street, en la residencia oficial de Boris Johnson. La mujer del primer ministro ayudó a montarle una fiesta de cumpleaños a Johnson en la sala de gabinete de Downing Street en junio de 2020, cuando los británicos tenían prohibido hacer reuniones sociales en interiores. Corresponsal en Londres, Begoña Garce, buenas tardes. Buenas tardes. De acuerdo con la cadena de televisión ITV, Boris Johnson tuvo una fiesta de cumpleaños durante el primer confinamiento en el 2020. Carrie, su mujer, organizó esa fiesta sorpresa en la tarde del 19 de junio, después de las 2 de la tarde. Más de 30 personas asistieron en el día de Downing Street, en el salón donde se reúne el gabinete. Pero hubo más. Según ITV, por la noche de ese mismo 19 de junio, amigos y familiares estuvieron en el piso de Johnson, en la parte superior, un encuentro también contra las reglas. Hubo comida, tarta, Downing Street afirma ahora que el primer ministro apenas estuvo 10 minutos. En junio del 2020, los encuentros en el interior de las viviendas estaban prohibidos. Y entre los presentes, Martin Reynolds, quien un mes antes había invitado a 100 personas a una fiesta, la detraigan su propia botella. Vamos ahora con toda la crónica del lunes. Antes el tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Las próximas horas la nubosidad será abundante en la mitad sur de la península, también en Baleares, con algunos chubascos, especialmente en la comunidad valenciana, con el paso de las horas también alcanzará en Murcia, así como en Andalucía, especialmente en puntos costeros, sobre todo en el estrecho, donde el viento de levante se mantendrá fuerte, rachas que mañana podrán superar los 70 kilómetros por hora. Mucho más sol en la mitad norte de la península, también en Canarias, con temperaturas que la próxima noche bajarán rápidamente, mañana de nuevo ambiente plenamente invernal a primeras horas, durante la tarde al sol, el ambiente relativamente agradable. Y ahí media hora 25. Deportes con Jesús Gallego. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El Barça aplaza la decisión definitiva sobre la operación de Ansu Fati. El jugador tiene dudas y se toma un tiempo para elegir entre pasar por el quirófano y perderse la temporada o intentar un tratamiento conservador de más corta recuperación. Y fichajes que se cierra el mercado. El Valencia anuncia al central suizo Comer. Del Atlético de Madrid al lateral mozambiqueño mandaba. Y el Sevilla está a punto de cerrar la cesión del delantero francés Martial. Comienza, comienza ahora 25. Con los nuevos movimientos en el tablero geopolítico, la OTAN ha avanzado hoy, que pone a sus tropas en estado de alerta para reforzar su flanco oriental. Y Rusia, no sean acomodias cintas en la respuesta. Dimitri Peskov, el portavoz de Vladimir Putin, ha insistido en que son la OTAN y Estados Unidos los responsables de que la tensión vaya a más. Y ha dicho también que la posibilidad de un enfrentamiento armado es más alto que nunca. Esto es lo que ha dicho Rusia. Todo después de que Estados Unidos y Reino Unido hayan sacado de sus embajadas en Kiev a su personal no esencial. Y con la prensa estadounidense publicando que Biden sopesa enviar tropas al este de Europa. Biden, que como les decía, ha convocado para esta noche una reunión virtual con la OTAN, con los principales líderes europeos. Van a estar los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos. Y los jefes de gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido. No así de España. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A pesar de, Griselda, la sensación de vértigo que provocan estos movimientos diplomáticos, hemos escuchado esta tarde al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, después de reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Antonio Blinken, insistiendo, Borrell, en que no hay motivos para temer un ataque inminente de Rusia en Ucrania. Exactamente. Muchas reuniones, totalmente por sorpresa la que ha convocado Biden. Poco antes, Borrell ha dicho justamente que no existe ese riesgo, que no ve que haya nada que le haga pensar en un ataque inminente. Lo escuchamos. No hay nada que nos haga pensar que esté aumentando el riesgo de un ataque inminente. Entonces, ¿por qué han retirado al personal diplomático? Se le ha preguntado. Se le ha preguntado a él y se le ha preguntado también al ministro Álvarez. Y los dos dan la misma respuesta. Bueno, no es una evacuación, es una medida preventiva, medida que Europa no comparte y que España tampoco. Y aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento a esos españoles que están en estos momentos en Ucrania y a sus familiares a la tranquilidad. No nos planteamos en estos momentos evacuar a nuestra colonia ni tampoco evacuar a la embajada. Por supuesto, como le digo, sigo minuto a minuto a través de los servicios consulares de nuestra embajada la situación. Declaraciones para que no se salga de la vía diplomática. Dice el ministro que cualquier novedad, si fuera necesario, bueno, pues eso cambiaría. Que desde el viernes se han dado nuevas normas para los viajes y que todo el mundo está en contacto. Aunque, como sabéis, esta es la vía diplomática. La militar la coordina la OTAN, como tú has dicho, en estado de alerta. Mañana, a las 8 de la mañana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a estar con Ángel Senoy. Por hoy, Griselda, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Adhanom, el director general de la OMS, sostiene que tenemos todas las herramientas para dejar por fin atrás la fase más aguda de la pandemia, la más complicada de la pandemia, pero que hay que usarlas de forma inteligente. Por lo pronto, y según los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Sanidad, la incidencia ha vuelto a bajar, 37 puntos menos desde el viernes. Hoy, España ha superado además los 9 millones de contagios de coronavirus desde que empezó la pandemia y una tercera parte de esos nuevos positivos se han detectado en el último mes con la variante Omicron. Una tercera parte de todos los contagios de la pandemia se han detectado desde el día de Nochebuena, 24 de diciembre, hasta hoy, 24 de enero. La Iglesia Católica ha admitido hoy que puso a su nombre aquí en España cerca de mil inmuebles que no son ni fueron suyos, pero los puso a su nombre y ahora se compromete a devolverlos según un acuerdo con la Conferencia Episcopal que ha alcanzado hoy el gobierno. En concreto, son 965 bienes que representan solo un 3% de los más de 35.000 que la Iglesia inscribió como suyos entre 1998 y 2015, aprovechando la ley franquista que el gobierno de Aznar amplió y que le permitía a la Iglesia ir al registro y decir esto es mío sin tener que aportar ninguna prueba. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En ese millar de bienes hay viviendas, fincas rústicas o una escuela. Son propiedades que aparecen en el listado de 35.000 inmuebles que la Iglesia puso a su nombre entre 1998 y 2015. La Conferencia Episcopal revisó esa lista y elaboró un informe de casi 200 páginas que es la base del acuerdo con el gobierno y que concluye que hay mil de esas propiedades que no debían estar en él porque no son de la Iglesia, son de otras confesiones religiosas, falta información sobre ellas o directamente no existen, explican fuentes de la Conferencia Episcopal que añaden que la Iglesia no puede devolver lo que nunca ha sido suyo. El Ejecutivo va a enviar una lista con ese millar de inmuebles a la Federación de Municipios y Provincias para tratar de identificar a los verdaderos propietarios a través de los ayuntamientos. Y en Alemania centenares de personas vinculadas a la Iglesia, incluyendo curas, monjas, profesores y personal administrativo, han hecho público hoy que son homosexuales. Han salido todos juntos, todos de golpe del armario a través de un manifiesto en paralelo a un documental que va a emitir esta noche la televisión pública sobre la homosexualidad dentro de la Iglesia. El objetivo, dicen, es que la Iglesia abra los ojos y se modernice. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Han decidido romper tabúes y mostrarse en público como católicos LGTBIQ. 125 religiosos y seglares publican hoy un manifiesto conjunto y salen del armario en un documental que emite esta noche la televisión pública. Por primera vez se exponen, relatan sus experiencias en la Iglesia y reclaman el fin de su discriminación. Exiguen un cambio en la legislación laboral para que la orientación sexual y la identidad de género dejen de ser motivo de despido en la Iglesia. Con aproximadamente 1,3 millones de empleados, las Iglesias Protestante y Católica son el segundo mayor empleador de Alemania después del sector público. El grupo reclama además que las declaraciones difamatorias sobre el género y la sexualidad sean eliminadas de la enseñanza eclesiástica. Su acción se inspira en otra realizada hace unos meses por un centenar de actores y actrices que decidieron contar las presiones que sufren en un ámbito, en teoría, más abierto. Les estamos contando hoy aquí en España que el Gobierno aprobará con las comunidades un plan de choque contra los abusos y la explotación sexual de menores en centros de acogida. Es lo que han acordado, tras los casos que se han ido conociendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid, en Baleares y en la Comunidad Valenciana, casos en los que los menores, las menores tuteladas por la Administración, acababan prostituidas, con adicciones y sufriendo abusos de todo tipo. Hemos hablado, Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Hemos hablado con la propia Administración, con expertos, con la Fiscalía de Menores y la conclusión, Mariola, es que faltan recursos, falta personal y falta inversión en estos centros para garantizar una atención individualizada y digna a los críos. Sí, es un grave problema que lleva ocurriendo desde hace años en diferentes comunidades autónomas y todos los consultados por la SER piden que sea una prioridad la protección de estas menores víctimas de la explotación sexual y prostituida por las redes de las trata que se aprovechan de su extrema vulnerabilidad. Nos dicen que van a por ellas y las captan. Faltan recursos y personal para poder dar, como dices, una atención personalizada a estas adolescentes tuteladas. Las ministras Irene Montero y Jone Belarra van a abordar en una reunión conjunta con las comunidades autónomas este asunto. Se van a aprobar, nos dicen, protocolos específicos y un plan de choque, un plan que tendrá que pasar por dotar de más recursos y de más personal a estos centros y de formación especializada de los profesionales para que sepan identificar estas alarmantes situaciones de desamparo que se producen, como decimos, desde hace años en varias comunidades autónomas. Mariola, gracias. A ti. Hoy hemos conocido el nuevo informe que emitirá con toda probabilidad el Consejo General del Poder Judicial sobre la nueva ley de vivienda o contra la nueva ley de vivienda, porque al revés que el primer documento, que sí avalaba esta norma, pero que no salió adelante porque el Pleno lo rechazó. Este informe es muy crítico con la ley de vivienda que aprobará el gobierno. Dice que invade competencias autonómicas e incluye críticas al propio gobierno. Gobierno que viene insistiendo en que aprobará la ley independientemente de lo que diga el Poder Judicial. Poder Judicial que lleva tres años en funciones. Carolina Gómez, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Aymar. El texto lo han elaborado los vocales propuestos por el PNV y el Partido Popular y, al contrario que el informe anterior, es muy crítico con los tres ejes sobre los que se cimienta la ley de vivienda del gobierno. El documento asegura que ese anteproyecto invade las competencias autonómicas y choca con el derecho a la propiedad privada. Tampoco avala la intervención de los precios del alquiler que plantea el Ejecutivo. Dicen que tiene un alcance limitado y farragoso y que no resultaría adecuado mantener esos topes después de la pandemia. El informe incluye además un mensaje para el Ejecutivo que deja entrever cierto enfado en el Poder Judicial. Dicen los vocales que no hace falta que el gobierno recuerde que los informes no son vinculantes porque eso ya lo dice la propia ley. El ministro Bolaños aseguró la semana pasada que la ley de vivienda se aprobaría, dijera lo que dijese el Poder Judicial. Poder Judicial con el que el PSOE ha evitado hoy confrontar públicamente. Felipe Sicilia es el portavoz socialista. El gobierno lo estudiará, lo analizará, pero que lo que tiene claro el gobierno es que hará de la vivienda un derecho efectivo y real para que los jóvenes puedan tener su derecho a emanciparse. Ese es el compromiso del gobierno. Quien sí ha entrado directamente en confrontación hoy con el órgano de gobierno de los jueces ha sido Unidas Podemos. Creo que lo que hay detrás de esto simplemente es un consejo del Poder Judicial que está liderando la reacción antidemocrática al gobierno y que le molesta enormemente que el gobierno de coalición esté dando pasos importantes para regular los precios del alquiler y a favor de los derechos del conjunto de la ciudadanía. Todavía la política es noticia de esta tarde. La Junta Electoral da la razón a Televisión Española e impone que la televisión pública organice uno de los dos debates electorales para las autonómicas del 13 de marzo. Hasta ahora los dos debates los iba a organizar la misma televisión que es autonómica allí en Castilla y León, pero que en el fondo es privada porque allí no hay una televisión de gestión pública, la gestión es una empresa privada. Ahora la Junta Electoral dicta que Televisión Española organice uno de esos debates electorales. Radio Valladolid, Eva Marín. De esta forma la Junta Electoral da la razón a Radio Televisión Española en su recurso contra la decisión de la Comisión de Profesionales de Periodismo que decidió que Castilla y León Televisión, medio autonómico de carácter privado, produjese los dos debates que por ley deben celebrarse. Ahora se requiere a esta comisión, con representación mayoritaria de medios socios de la televisión privada a que atribuya la producción de uno de estos debates a Radio Televisión Española y el otro a Castilla y León Televisión. Además la Junta Electoral también da la razón al Colegio de Periodistas de Castilla y León que recurrió la constitución de esta comisión de periodistas porque no fueron convocados, aunque por ley les corresponde un representante, por lo que se anulan todos los acuerdos adoptados sobre la celebración de estos debates, las fechas y los temas sobre los que debatir. Y al calor de estas elecciones autonómicas en Castilla y León que Mañueco convocó tras romper con Ciudadanos, le acabas de preguntar Javier Casal a Begoña Villacís en la ventana de Madrid si su acuerdo en el ayuntamiento de la capital, acuerdo con el PP, también peligra. Y dice la vicealcaldesa que no cree. Que a mí da rompa con Begoña Villacís no creo que le interese. Lo que funciona bien no lo rompes. Y por mucho que te hayan traicionado, como ha ocurrido en Castilla y León, donde se nos ha traicionado, mentido, vilipendiado, los culpables no son los Ciudadanos de Madrid y los Ciudadanos de Madrid nunca van a ser una manera de cambio y además nosotros no somos así. Cuando se tocó la tecla de elecciones en Castilla y León lo hicieron con la seguridad de que nosotros no somos iguales. En Italia se está votando esta tarde quién será el nuevo presidente de la República. Es una votación que calentó Silvio Berlusconi anunciando que se iba a presentar, aunque ha terminado retirándose cuando vio que no le daban los números. En todo caso, el proceso no se va a aclarar hoy. Será largo porque votan más de mil electos y no hay acuerdo entre las distintas fuerzas para elegir un único nombre. El que más opciones sigue teniendo ahora mismo es el actual primer ministro Mario Draghi, pero su elección como presidente de la República precipitaría una crisis de gobierno porque tendría que dejar de ser primer ministro, así que tampoco está claro que la opción Draghi vaya a ser la elección final. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. A esa hora hay el recuento de votos de los electores que desde las 3 de la tarde hasta hace poco han desfilado ante las urnas de la Cámara Baja, Montechitorio, para elegir al próximo presidente de la República. Son muchos los diputados y senadores que han reconocido haber depositado una papeleta en blanco, con lo cual parece difícil que alguna personalidad alcance los dos tercios de los sufragios que fija la Constitución italiana en los tres primeros días de votaciones. De ser así, la votación se repetirá mañana a partir de las 3 de la tarde, el miércoles desde las 11 de la mañana y de no resultar elegido el nuevo jefe de Estado, a partir del jueves será necesario solo la mitad más uno de los votos. Silencio a esta hora en la Casa Real tras el comunicado que han enviado esta mañana la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín anunciando que se separan, Isabel. Que han acordado, y este es el literal, interrumpir su relación matrimonial cuando no hace ni una semana que la revista Lecturas publicó esas fotos de Iñaki Urdangarín de la mano con otra mujer que no era la infanta Cristina. En ese comunicado dicen que el compromiso con sus cuatro hijos sigue intacto y que es una decisión privada. Piden el máximo respeto para esta decisión. Decías, silencio en la institución, una institución de la que la infanta ya no forma parte. La apartó el monarca Felipe VI para proteger la monarquía de la crisis por el caso NOS, por la que el matrimonio llegó a sentarse en el banquillo. La infanta Cristina salió absuelta. Su marido Iñaki Urdangarín fue condenado a cinco años de cárcel. Si han empezado la semana echando gasolina habrán notado ya que está este lunes más cara que nunca. Se paga de media a un euro con 53 céntimos el litro. Es un céntimo más que el anterior récord que se marcó en 2012 y es un paso más en la escalada del precio de la gasolina que se ha encarecido un 24% respecto a hace un año. Eladio Meizoso, buenas tardes. Buenas tardes. En un año el petróleo ha pasado de 56 a 85 dólares el barril de Brent. Ha subido 18 céntimos el litro. En ese plazo el litro de gasolina ha subido 30 céntimos de media en Península y Baleares y marca un nuevo máximo histórico dejando atrás el anterior de septiembre de 2012. Un momento aquel en que el petróleo se pagaba 115 dólares barril y 17 céntimos litro más que ahora. El gasolio ha subido más en el último año, 31 céntimos litro de media, hasta 1,41 euros el litro, pero todavía está a 3 céntimos por debajo de su récord, también de septiembre de 2012. Y hablando de dinero, de mucho dinero, los Mossos de Escuadra están investigando el robo de dos Dalís en Barcelona. Dos dibujos del pintor, latados de 1922, estaban en una casa, en una vivienda particular de Barcelona y la familia se encontró ayer con la puerta forzada y con que los Dalís no estaban. Radio Barcelona, Máxim Castillo. Imaginaros el disgusto. Así se encontraron la casa, llamaron inmediatamente a la policía que está investigando los hechos. Como decís, son dos dibujos de Dalí, la sardana y vino negro, de gran valor según la vanguardia que ha avanzado la noticia. Tienen un siglo, son ilustraciones, dibujos para un libro que se tenía que titular Las gracias de Alain Purdá, pero que finalmente no se llegó a editar. Fue un encargo del escritor, político y economista de la época Pera Curuminas. Ahora la unidad de patrimonio histórico de la policía catalana tendrá que comprobar efectivamente la autenticidad de estas piezas con los propietarios. Otra periodista más ha sido asesinada en México. Se llamaba Lourdes Maldonado y la han matado a tiros en Tijuana cuando llegaba a su casa. Lo más dramático de este caso es que ella ya llegó a pedir ayuda hace tres años al propio presidente de México. López Obrador le pidió que la protegieran porque temía por su vida, por una disputa judicial que tenía con el exgobernador de ese estado. Esto lo dijo a López Obrador en un acto público, tomó la palabra y se lo dijo así al presidente. López Obrador ha dicho hoy que todavía hay que determinar el móvil del crimen y que no habrá impunidad para los asesinos de Maldonado, que es la segunda periodista asesinada en Tijuana este año y la tercera en todo México, en lo que va de este año, 24 días. Tres periodistas asesinadas ya. Y a esta hora, la mirada de Chavi Vidal Folk. La historia del Partido Popular en el poder es la de un virus inmobiliario, la de una relación enfermiza, especulativa, con la propiedad de terrenos y viviendas, la de un carcoma que ha causado inseguridad jurídica y ruina económica. Veamos. Primero, en 1998 un decreto de Aznar permite a la Iglesia Católica atribuirse 30.000 fincas y edificios sólo con un autor certificado. El cardenal Omeya y Pedro Sánchez han tenido que arreglar hoy parte de ese desvarío. Los obispos devolverán un millar de esas fincas que obtuvieron irregularmente. Segundo, también en 1998 la nueva ley del suelo del gobierno Aznar facilitó que todo el territorio, programado o no, fuera urbanizable. Ahí nació la terrible burbuja inmobiliaria que estalló 10 años después. Tercero, entre 1999 y 2004 el mismo gobierno expropió terrenos y licitó las radiales de Madrid, cuyo rescate nos costará ahora entre 1.000 millones y 4.000 millones de euros. Cuarto, en 2012 Mariano Rajoy y Luis de Guindos crearon el Banco Malo, que se quedó con los créditos inmobiliarios tóxicos de la banca rescatada. Ha generado 35.000 millones de deuda pública y hay que devolver ahora 27.700 millones a la Unión Europea. Quinto, en 2013 la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid de Ignacio González y Ana Botella respectivamente vendieron 4.796 viviendas sociales a fondos de inversión especulativos. Anuladas esas ventas en su mayoría por el Supremo, ahora tendrán que pagar compensaciones. Y sexto, la Junta de Andalucía acaba de dar el visto bueno ambiental al peor atentado urbanístico en años, el que supone instalar un hotel en el Parque Natural del Cabo de Gata, junto a la playa de los genoveses. Y dicen que ellos gestionan bien la economía. Esta noche tenemos Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo, con Pablo Iglesias y José Manuel García Margallo. Lo pueden escuchar, lo pueden ver también en directo en cadenaser.com. Y si lo quieren rescatar mañana, que sepan que en cuanto terminemos lo van a tener en Ser Podcast y en todas las plataformas para escuchar podcast en los móviles. Spotify, Apple Podcast, todas entran, buscan Hora 25, le dan a suscribirse y ahí nos tienen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. La radio.